Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy RafaGrick2013 y el día de hoy les vengo a enseñar a instalar el software Google Earth en Ubuntu 14.04 Bueno, aquí vamos, lo primero que vamos a hacer será abrir nuestro explorador Ahora vamos a buscar la página de Google Earth Ahora vamos a abrir la página de Google Earth Ahora le damos clic en descargar Google Earth, aquí lo ven, en el botoncito azul Ahora seleccionamos este primer paquete de 32 bits Aunque tengan sistema de 64 bits, no descarguen el de 64 bits porque por alguna razón no se puede instalar Bueno, ahora le damos clic en Save File OK Esperamos a que esta barra se termine de llenar Bueno, una vez que ya lo hayamos descargado, así como pueden ver Le damos doble clic Le damos clic acá en descargas Y le damos doble clic encima Ahora nos va a abrir el Ubuntu Software Center Ahora nos va a abrir el Ubuntu Software Center Ahora le damos clic en instalar Como ven ya nos dice que lo está instalando Lo dejamos que instale Nos pide la contraseña Entonces, pues tecleamos la contraseña Y le damos clic en Authenticate Y le damos clic en Progress Para ver el verdadero avance de la instalación Y una vez se ha terminado de instalar Ya podemos buscarlo aquí en nuestro lanzador Y buscar Google Earth Y como ven ya aparece aquí Google Earth Bueno amigos, esto ha sido todo Espero hayan disfrutado del video Espero que les haya servido Espero me den manito con el dedo arriba Me gusta Dejen un comentario debajo de la descripción del video Si tienen alguna sugerencia, duda O cualquier otra cosa Escribanla también en la descripción Recuerden, yo soy Rafa Guit 2013 Compartan este video con sus amigos Y muchas gracias por su atención Y colaboración